a fuego con la dictadura continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte derrumbe en la calle reina de centro ana le cayó arriba una señora la llevan cargada cuba se derrumba cada día más suscríbete la calle reina de centro Bueno, voy a explicar un poco lo sucedido. A ver, yo tengo en mi ojo izquierdo un problema en las retinas de vascularización. Me cuentan los doctores, lo cual averra la visión del centro del ojo. Es decir, ese punto que se llama mácula, es el encargado de la visión central del ojo. Y una vez que se vasculariza o se le, pequeñas arterias se le montan encima, pues impide la visión de la parte central del ojo. No se puede leer, no se puede ver con ese ojo, solo eso se puede ver por la periferia del ojo. Estuvieron decidiendo, me hicieron una pila de exámenes a ver si había solución. Estoy frente a la alternativa de unas inyecciones que se llaman abastinas y que tienen un 90% de detener el proceso de vascularización de la cetina y un 50% de mejorar, o sea, eliminar esa pequeña venita, esa pequeña arteria en la cetina del ojo. Así que estoy súper feliz, coño, muchas gracias a todos ustedes. Estamos viendo lo que está pasando en todos los países donde gobiernan regímenes totalitarios y socialistas. Ya lo estamos viendo en Cuba, lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en el Brasil y en muchos países donde gobierna ese cáncer socialista. El pueblo chileno es quien debe salir a exigirle a los militares, ni siquiera a exigirle al presidente, a exigirle a los militares, al ejército chileno, que salgan a combatir, que salgan a luchar por el bien de Chile, por la vida, por la seguridad del pueblo chileno. Es lo que yo pienso que debe hacer el pueblo chileno, porque cuando terminen los cuatro años de presidencia de Gabriel Bori, ya no quedará pueblo, ya no tendrá... No podemos pensar que el gobierno socialista de Gabriel Bori va a sacar al ejército a defender al pueblo. Hoy es abril 12, un poco después de las 3 de la tarde, y... nada, primero que nada quería agradecerle a todas aquellas personas que han pedido una vez más libertad para mi padre, porque de las cosas que me estrujan hoy el corazón, además de que mi padre está cumpliendo 68 años en una cárcel en Cuba, injustamente, es un hombre que está cumpliendo 68 años porque nunca ha vivido en un país libre. Y muchísimas personas dentro de Cuba han dicho feliz cumpleaños, felicidades, aunque bueno, sabemos que no hay ninguna felicidad donde él está, y él tampoco hubiera tenido felicidad aquí en los Estados Unidos, porque ¿quién tiene felicidad cuando hay un país entero, sin alma? Y de las cosas que hoy me estrujan el corazón, porque han dado el día entero con el llanto aquí, en la garganta. Es ver la falta de alma de mi país. Porque hay muchas personas en Cuba que ahora dicen felicidades, feliz cumpleaños a tu papá, pero ninguno dice libertad. O no ninguno, unas cuantas gentes han dicho libertad para Ramón, pero muy pocos dicen la palabra libertad, porque les falta alma. A mí me gustaría saber quién le vendió el alma del pueblo de Cuba aquí. ¿Y cómo se recoge esa alma para atrás? Porque yo, yo tengo mi alma, mi padre tiene su alma, pero cuando ustedes, cubanos, ven a una gente en prisión, y eso no les duele, y no es solamente a mi padre, son las gentes que llevan décadas en prisión, y eso no les duele, ni les molesta. ¿A ustedes les falta alma? Cuando ustedes saben que se están muriendo los niños ahí en los hospitales, y nadie dice nada, ¿A ustedes les falta alma? Porque hay que tener un vacío por dentro, para que las cosas de Cuba a ustedes no les duela. Y yo tengo el corazón estrujado, pero tengo la frente en alto hoy, porque yo sé quién es mi papá. Y yo sé por qué hacemos las cosas. Y muchísima familia mía, y familia de mi padre, hoy pueden decir feliz cumpleaños, pero muy pocos han dicho liberen a Ramón. Todo el mundo dice, no, no, que se vaya él para los Estados Unidos, y entonces mi padre viene para los Estados Unidos y tampoco va a ser feliz, porque no solo de pan vive el hombre, el cubano se ha acostumbrado a vivir, ya está sin pan. Sin pan está viviendo ese país. Entonces, ¿cómo se recupera el alma para atrás? Porque el pueblo cubano, la mayoría, y no quiero meter a todo el mundo en la misma sopa, la mayoría del pueblo cubano está allí sentado, creyendo que se merece mucho, pero sin salir a ganarse nada. Y entonces, ¿cómo tú recoges tu alma para atrás? Cuando a ti el dolor del prójimo no te importa, tú estás vendiendo tu alma. Y eso tiene un karma, y eso tiene un precio. El pueblo cubano debe estar pagando el karma de muchísimas cosas, y lo que no hagamos hoy lo vamos a pagar mañana. Tú y tus hijos lo van a pagar, porque nosotros estamos cobrando lo que no se hizo hace años. Y entonces, nada, extraño, gente que yo no conozco alrededor del mundo, rezan y piden y abren la boca y dicen libertad, porque en Cuba decir la palabra libertad se ha vuelto como un pecado. Se llevan al hijo de tu vecino y todo el mundo calladito. No, no, porque yo tengo que comprar pollo, tengo que preocuparme por mí y por mi familia. Y los presos políticos, como lo he dicho anteriormente, no tienen familia, no tienen niños. En Cuba los judíos no los persiguen. A los católicos no les prohíben hacer nada. Y señores, yo estoy cansada de que le digan a mi familia que mi papá y yo queremos politizar las cosas siempre. No, es lo que quiere hacer, politiquería. Yo no quiero politizar nada. Yo quiero humanizar las cosas. Porque a mí me da vergüenza ajena la falta de humanismo que hay en mi país. Que a ustedes les han quitado parte de esa alma y que ustedes no sepan ir a agarrarla para atrás. Yo eso lo entiendo. Yo entiendo que uno tiene miedo, que no te enseñan cosas en la escuela, que no te permiten vivir. Pero señores, cuando a ti no te interesa más nada, que no seas ti mismo, que no seas tus propios problemitas y que el mundo alrededor de ti se puede estar cayendo a pedazos y tú no dices nada, tú estás vendiendo tu alma y la estás vendiendo por migajas. Porque si tú estás en Cuba y estás esperando una recarga, un parol, un paquete, un combo, tú estás vendiendo tu alma si no eres capaz de salir a buscar lo que tú crees que tú te mereces porque las cosas hay que ganárselas. Y entonces, si tú le quieres pedir a todo lo divino algo y hoy no tienes el valor de ir a decir una oración en voz alta allí a tu iglesia y no tienes el valor de pedir libertad para mi padre, libertad para los presos políticos, libertad para toda la gente que protestan y defienden, no la familia de ellos solamente, sino la tuya, tú estás vendiendo tu alma por migaja y la vergüenza, la dignidad y el decor no se manda por paquete, no se vende por las tiendas que tiene el gobierno en dólares, eso no se compra con ese tipo de moneda. Entonces, yo quisiera que el cubano viera el sacrificio de los demás, porque no es mentira, yo recibo muchísimos mensajes que mi padre está haciendo las cosas por un pueblo que no lo ha sabido ni agradecer. Y no es mentira, pero yo creo, yo creo y tengo fe y esperanza de que aunque sea poquito a poco, dos o tres personas se inspiren y digan, bueno, yo me voy a desarrollar yo como persona y yo no tengo miedo a decir lo que sea que yo tenga que decir, porque como ser humano tú tienes que expresarte, tú tienes que desarrollarte y cuando tú dejas que te pongan la bota en el cuello y te quedas con la bota puesta, estás vendiendo tu alma por migaja. Y yo quisiera que sea un ejemplo que hoy tres personas tomaron, vaya, tres personas nada más, es el ejemplo de ser un ser humano con dignidad y con alma. Porque mi familia y yo no queremos nada a cambio, queremos inspirar a alguien. Porque si ustedes no se han dado cuenta, a mi papá lo defiendo yo, aquí donde sea. Pero mi papá y yo estamos defendiendo a las demás personas que no tienen voz tampoco, porque nos duele, porque nos molestan las cosas, las injusticias que se cometen en Cuba. Y entonces hoy yo quisiera que si yo no puedo hacer mal, nadie puede agarrarse lo divino obligado, ¿no? Yo no quiero que nadie piense como yo, yo no quiero que nadie haga las cosas como yo. Pero ¿cómo se compra el alma individual de cada cubano para atrás? Porque alguien se la vendió algo. ¿Cómo se compra el alma de un país para atrás? Porque más miseria y más horror de lo que se están viendo hoy en Cuba. Yo no creo que sea justo que nos toquen para ver si despertamos y decidimos actuar como personas, como ser humano. Porque estamos actuando como zombies en Cuba. Estamos actuando peor que los animales, peor que los perros. Porque los animales tienen más conciencia que los cubanos de hoy en día. Todo eso que creemos que nos merecemos tenemos que saber ganárnoslo. Y donde esté mi padre hoy puede que él no sea feliz. Pero él sí sabe quién es él. Y entre mi padre y su fe no se mete nadie. Entre mi padre y sus convicciones no se mete nada ni nadie. Y mi padre no tiene que irse de Cuba. Porque a mi familia mía me ha dicho no, pero es que él no deja que se ayude. Él no deja ayudarse. Algo así. Que se vaya. Que se vaya para los Estados Unidos. Y entonces ¿en qué creemos si no creemos en nosotros mismos y en nuestros principios? Porque mi papá no tiene que salir de Cuba. Mi papá es un cubano más que no cometió ningún crimen. La gente que está en las presiones los prisioneros políticos no han cometido ningún crimen. Tampoco tienen que irse de Cuba. Y nada, hoy ya, señores, les digo de nuevo no solo de pan vive el hombre. Y en Cuba ya no hay ni pan. y no es solamente el pan físico es el pan moral el pan espiritual que ustedes no tienen. Y yo rezo y pido y la fe y la esperanza que tengo es de que las cosas sí van a funcionar por intervención divina porque ya en el hombre no se puede creer. Pero por intervención divina hay que abrir los corazones a ver si como país como nación y como ser humanos individuales somos un poquito mejor. porque ya más muerte más miseria más sacrificio ¿a quién se lo están dando ustedes? Cuando tú te quedas callado ante las injusticias y vendes esa parte de tu alma ¿por quién es? ¿para quién es? Entonces nada feliz cumpleaños no lo puedo desear a mi padre porque yo sé que él no es feliz ni ahí dentro donde está ni estando afuera mientras todo un país está sumido en una miseria en una oscuridad moral y espiritual terrible pero yo sí puedo desear que este sea el último cumpleaños que mi padre siente que tiene que dar un esfuerzo y un poquito más aunque sea de ejemplo para las demás personas y hasta que a mí se me acaben las ganas de hacer las cosas por el pueblo de Cuba y por el mundo yo voy a seguir defendiendo el derecho a mi padre de hacer lo que le dé la gana dentro y fuera de Cuba porque él se desarrolla como ser humano y ustedes dentro de Cuba deberían deberían de mínimo encontrarse a sí mismos como ser humano y dejar de de vaya es que a mí hoy me faltan las palabras hoy a mí me faltan las palabras pero las ganas no me faltan de ver ese país libre para que las personas como mi padre puedan ya descansar para que los presos políticos la gente que está sufriendo tanto puedan ya descansar porque todo el mundo cree que tienen la vida malísima malísima en Cuba no yo tengo que meterme unos apagones y unas colas y unas cosas pero nadie quiere hacer nada y los pocos que quieren hacer pues no tienen respaldo y entonces una de las cosas que uno tiene que tener como ser humano es vergüenza y mi padre la tiene y yo siento que tengo bastante vergüenza y bastante dignidad y bastante decoro y lo único que le pido al pueblo cubano es que dentro de las dificultades aprendan a apreciar lo que tanta gente hacen por ustedes para que lo hagan ustedes aunque sea por ustedes mismos y por sus hijos nada ya veremos si hoy dicen algo de si mi hermano pudo visitar a mi papá no sé no tengo ninguna notificación pues ahí estamos al pendiente pero la libertad de un país el decoro de un país por eso sí se puede trabajar pero la vergüenza la dignidad y el alma de cada cubano individual se la tienen que buscar ustedes cada cubano individual encuentra dónde está tu alma tu decoro y tu dignidad porque te la han quitado te la han quitado y te la han pisoteado lo que también dice